Este es el residencial Luis Iván Mocho, vamos a ver cómo quedan estos apartamentos terminados. Vamos a subir al tercer piso y podemos ver cómo van quedando el balcón definido. Aquí vemos el parqueo. A este lado vemos la sala. Estos son apartamentos de lujo, 145 metros de construcción. El baño para visita, esta parte que vemos aquí es el área del comedor. Y la sala. Salud. Aquí podemos ver la cocina, madera preciosa. Muy buena terminación. 130 mil dólares en primer piso y 133 mil dólares en segundo y tercer piso. Apartamentos de muy buena terminación y con mucho espacio. Aquí vemos el área de lavado, bastante espaciosa. Tenemos aquí el cuarto de servicio. Cuarto de servicio con su baño. Área de comedor. La sala. La sala. Vamos a ver aquí. La habitación principal. Habitación principal. Están con su vestidor. Y su baño. Aquí lleva su bambada. todo lo que se le pone a este apartamento es de calidad vamos a ver aquí una habitación secundaria cada habitación tiene su clóset aquí tenemos el baño común y de este lado tenemos otra habitación secundaria son tres habitaciones más la habitación de servicio 133 mil dólares cuesta este apartamento tiene 145 metros de construcción listo para entrega en un mes está listo para entrega ya que faltan los últimos detalles eso es cuestión de pocos días llame a José Luis Tiburcio para ver este proyecto para que vea este apartamento en Santo Domingo Norte Avenida Jacobo Magluta sector Marañón segundo 829-716-7380 haz una cita y ven a separar este apartamento ven para que lo veas financiamiento con todos los bancos solo tienes que llamar a hacer una cita y si te gusta este apartamento lo puedes adquirir de una vez